Prender fuego a las personas se volvió un suceso común esta semana en México, pues alumnos de una escuela lo hicieron contra un compañero mientras una turba linchó a un abogado, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias ADN40 y la agencia de noticias del Universal, por lo que hoy la gente exige justicia para ambos casos. El caso que más se ha dado a conocer más recientemente es el de un adolescente de telesecundaria 6, Josefa Vergara, de la colonia Salitre, en la ciudad de Querétaro, que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado luego de que sus compañeros lo rociaran con alcohol y le prendieran fuego, por lo que hoy ya se abrió una investigación. Los hechos sucedieron el pasado 7 de junio, sin embargo apenas se dio a conocer estos días y los padres del joven exigen justicia, pues al parecer los presuntos responsables siguen asistiendo a la escuela y no han obtenido castigo por la atrocidad que cometieron, pues la víctima continúa recuperándose de las heridas. Este hecho se suma al de Daniel Picasso, joven abogado y colaborador de la Cámara de Diputados que fue linchado por el poblado en el municipio poblano de Huachinango.